¡Hola Chipsitos y bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a preparar unos deliciosos y hermosos cupcakes arcoíris que quedan demasiado bonitos. La receta que utilizaremos es de cómo hacer las mantecadas de vainilla esponjositas. Con esta receta quedan demasiado ricos y esponjositos, quedan riquísimos. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Utilizaremos 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de azúcar, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 taza de leche, 2 tercios de taza de aceite, 4 huevos, 2 cucharadas soperas de esencia de vainilla y capacillos. Pondremos todos los ingredientes en un tazón empezando por los secos. Batimos durante unos 3 o 4 minutos. Una vez que la mezcla ya está bien integrada, vamos a raspar un poquito las paredes para que no quede harina pegada al tazón y volvemos a batir un poquito. Ahora que nuestra mezcla está lista, la vertiremos en 5 tazones diferentes y pintaremos de diferentes colores las mezclas. Rojo, azul, amarillo, anaranjado y verde con colorantes artificiales comestibles. Vertimos la mezcla en los capacillos ayudándonos de una cuchara. Empezaremos por el color azul. Si tú quieres puedes empezar con el color rojo o el anaranjado o el color de tu preferencia. Ahora el verde. Debemos de vertir la mezcla con suavidad para que no se mezclen los colores. Terminaremos con el color rojo. Procura llenar los 3 cuartas partes de la capacidad del capacillo. Esta mezcla no esponjará tanto y quedarán muy bonitos. Horneamos a 180 grados durante 20 minutos. Para la decoración utilizaremos una taza de crema batida y 5 cucharadas de azúcar glas. Comenzaremos por batir la crema. Debe de estar muy 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 fría. Una vez que la consistencia sea firme, agregamos el azúcar glas. Pondremos la mezcla en una manga pastelera y utilizaremos una duya. Y con cuidado, decoraremos nuestros cupcakes. ¡Gracias! 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 Y listo, así es como quedan estos hermosos cupcakes de arco iris. Notarás que quedan bien bonitos. Si los abres, se notan todos los colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es todo por este video, espero que te haya gustado bastante esta receta, recuerda que si te gustó este video dale me gusta y les quiero agradecer bastante por sus comentarios, todos los leo, aunque no les comento a todos los leo, de verdad que bonitos comentarios me escriben, me motivan cada día más a hacer más videos, les agradezco mucho mucho mucho, eso es todo por hoy, espero que te haya gustado bastante esta receta y nos vemos mañana con otra nueva receta.